De acuerdo con los expertos, según la Organización Mundial de la Salud, la recomendación es que el consumo de dulces aporte máximo el 10% de la energía que se requiere en el día. Para los niños, en una o máximo dos porciones diarias, al momento de comprar o consumirlos, se recomienda evaluar la tabla nutricional. Si es dulce, yo volteo la etiqueta y miro esa tabla nutricional, y me aporta también alguno de estos otros nutrientes, aparte de esos azúcares añadidos, serían una mejor opción para seleccionarlos. También fijarnos bien en cuánto es la porción de ese dulce. Para dosificar el consumo, una de las recomendaciones es buscar alternativas que permitan dosificar la ingesta de dulces. Pueden jugar con ese tema, por ejemplo, clasificar los dulces por colores o clasificarlos por sabores, cuáles les gustan más, cuáles no tanto, y tenerlos para irlos consumiendo durante todos los días. También para compartir con los amigos, con los familiares, y de esta manera no se van a comer todos los dulces el mismo día. Otro de los puntos importantes es la hidratación, evitando los jugos azucarados o bebidas gaseosas, y prefiriendo el agua con fruta o sola. De esta manera también vamos a prevenir síntomas de disconfort inadecuados por el exceso de dulces, como por ejemplo el riesgo de caries dental, porque hay muchos que son pegajosos, que se quedan en el diente, y ese día puede que la higiene bucal no sea la mejor, entonces puede generar caries. Adicionalmente puede también tener síntomas digestivos, el exceso de dulce no solamente puede aumentar de peso, sino también generar vómito, diarrea, cólico, dolor abdominal. Los expertos invitan a vivir esta fecha de una manera responsable, teniendo en cuenta todas las recomendaciones para evitar situaciones que puedan poner en riesgo la salud de los menores.